Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Guerra de Independencia Fue escrita por Nataniel Aguirre González Prada y publicada en 1885. La novela se desarrolla en Cochabamba y relata los hechos sucedidos en la vida del niño Juan de la Rosa, quien fue testigo de la sublevación del pueblo en contra de los realistas el 14 de septiembre de 1810 y también del ataque de los chapetones a la ciudad el 27 de mayo de 1812, hecho en el que se destacó la participación de las mujeres, mismas que serían reconocidas con el título de heroínas de la coronilla.